Un informe de una ONG señala que de 100 chicos que comienzan la escuela, solo 53 terminan la secundaria. Al respecto hablamos con Irene Kitt, directora del Observatorio de Educación. Lo que tratamos de hacer es decir, bueno, de todos los estudiantes que en el 2009, con 6 años, estaban en primer grado, iniciando su escolaridad en la escuela primaria, ¿cuántos de ellos habían llegado 12 años después a estar en el último año de la educación secundaria? Sin haber repetido, por lo tanto, sin haber repetido, sin haber abandonado. Y esa medición, ese número, siguiéndolo año por año, nos da que de cada 100 estudiantes con 6 años en el 2009, encontramos 53 en el último año de la educación secundaria ya preparados para terminar. Es decir, tenemos poco más de la mitad que logran hacer ese recorrido en tiempo. Y la otra preocupación es de cuántos los llegan en forma, por así decirlo, que estamos hablando de esta dimensión de aprendizajes satisfactorios en lengua y en matemática. Y ahí ese número se nos achica. El número de esos 53 que llegaron en tiempo al último año secundaria, solo 16, solo 16 están pudiendo mostrar buenos resultados simultáneamente en lengua y en matemática. Entonces, ahí tenemos un tamaño de este punto de partida para esta aspiración, que marca la ley, que marca toda nuestra intención social. Este es el tamaño de lo que tenemos que resolver. En este mismo mes, en este mismo tiempo, hay estudiantes que, por ejemplo, están recursando su primer o su segundo año secundaria. La invitación es a esos estudiantes, a papá, mamá, abuela, tíos, profesores, directores, a esos estudiantes hay que cuidarlos con todo el amor y con todo el profesionalismo, porque tal vez, si vuelven a fracasar, el año que viene no estén más en la escuela. Entonces, ya, hoy tenemos cosas para hacer.